Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Nuevamente, policías federales se irrumpieron en las instalaciones de la Academia Regional y se llevaron a otros siete elementos de la Policía Estatal Preventiva. Con ello, llegó a 14 el número de policías detenidos durante esta semana por las Fuerzas Federales. Los siete requeridos son el oficial José Artemio Rubio Jasso, el policía tercero Humberto Sánchez Solís, el policía tercero Freddy Hernández Piña, el policía estatal preventivo Carlos Corona Robles, el policía estatal preventivo Jaime González Proa, el policía estatal preventivo Joel Cervantes Domínguez y el policía estatal preventivo Hilario Moreno Torres. Los siete fueron trasladados en un avión de la Policía Federal a la Ciudad de México. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Familiares de siete policías detenidos el pasado 8 de febrero en la Academia Regional de Seguridad Pública, acusados de haber participado en los bloqueos de diciembre del 2010 en Morelia, interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Señalan que la detención de sus familiares fue de forma violenta. Creo que se los habían llevado con lujo de violencia y que hasta les habían abierto la puerta, que habían metido un carro que le llaman rinoceronte. Afirman que las autoridades no les han resuelto nada respecto al proceso que siguen sus familiares. No nos han dicho nada ni nos han resuelto nada, no nos están respaldando en nada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos enviará un comunicado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se informe sobre el estado de salud de cada uno de ellos. Con información de Ramsés II, informa Cuasar TV. Por falta de quórum, fue cancelada la sesión ordinaria de este día, ante la ausencia y negativa de los perredistas de aprobar la reforma al Código Electoral del Estado de Michoacán. Argumentan que no conocían o no tenían el dictamen. Aquí está la Gaceta Parlamentaria con el contenido del mismo, el cual estuvo en tiempo y forma en las curules de los compañeros. El diputado priista Wilfrido Lázaro Medina señaló tener disponibilidad para lograr acuerdos. Nosotros estamos en el ánimo de que los consensos se logren, de que los acuerdos se logren. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra responsabilidad ante el pueblo de Michoacán. Solamente asistieron 19 diputados a la sesión, por lo que se citó el próximo sábado a las 11 del día a retomarla. Con información de Jaime Tena, informa Cuasar TV. Reconocen productores de aguacate de Michoacán que la creación de nuevas huertas de este fruto ha causado una grave deforestación en el Estado. Tampoco vamos a dejar de reconocer que ha habido cambios de uso de suelo ilegales en nuestro Estado, en donde llega gente, arrasa con el bosque, lo queman primero, arrasan con el bosque para después plantar aguacate. Sí pasa en Michoacán. La afectación por cambio de uso de suelo se da principalmente en la franja aguacatera, que abarca desde Peribán, Los Reyes, Tacámbaro, Ario de Rosales, pasando por los municipios de Sira, Cuaretiro y Tingambato. Esta es una zona donde el aguacate puede funcionar muy bien, y bueno, ha orillado precisamente a que las gentes hagan ese cambio de suelo, porque si comparamos lo que nos da una hectárea de bosque con una hectárea de aguacate, pues es muy, muy, muy inmensa la diferencia entre uno y otro. Anualmente Michoacán pierde 500 de las 4.2 millones de hectáreas de superficie forestal que tiene, tan solo por el cambio de uso de suelo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. Afirma el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara, que se trabaja arduamente en propuestas para que la universidad desarrolle todas sus actividades en el siguiente ciclo escolar de forma continua. Estamos haciendo gestiones adicionales también con el gobierno del Estado, es por ello que no hemos podido todavía dar los ofrecimientos finales, pero en eso estamos. Lo anterior es el entrevistado antes de dictar una conferencia magistral sobre su libro, Ocaso de la Certeza, donde fundamenta diversas reflexiones acerca del futuro de las sociedades y de cómo la ciencia influye en este proceso. La ciencia en el cientificismo, uno de los valores más importantes, es que una vez que se encuentra una verdad científica, ya es verdad y no puede cambiarse. Además señaló que una de las tareas de la ciencia y la sociedad son concretar una fórmula que en el futuro pueda dar como resultado la paz entre las personas. Con información de Ramsés II, Informa, Cuasar TV. Con el objetivo de mejorar la producción de la planta para el proceso de reforestación, se lleva a cabo en Morelia el Foro Nacional de Productores de Planta Forestal de Calidad. Experiencia y conocimiento aplicados a la producción de planta de calidad, que se debe traducir en un negocio rentable en beneficio de las familias. Entre los temas que se tratarán están el germoplasma, cambio climático y fertilización. El tema de las unidades productoras de germoplasma va a ser vital en este campo. En el foro se pretende concretar la norma oficial mexicana para la operación de viveros y certificación de germoplasma que permita darle un impulso a los viveristas de México. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. En Morelia, maestros de la Dirección Colectiva Estatal Democrática bloquearon la Avenida Madero. Los manifestantes exigieron la salida de la directora de secundarias a nivel estatal, María de la Luz Alapa y Blanquistela Villagómez Salgado, jefa del Departamento de Secundarias Generales, por malos manejos en su administración. Faltante maestros, además horas de laboratorio que no han cubrido en varios espacios y de otras asignaturas importantes para el proceso educativo de los niños. Los manifestantes bloquearon la avenida con vehículos. Luego de un par de horas, se retiraron con la consigna de volver a realizar bloqueos de no obtener respuesta favorable del gobierno estatal. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV. Se declara listo el matador michoacano Juan Chávez para la México el próximo domingo. Con un toro de Pilar La Bastida con 420 kilogramos de pesos en los costillares, Chávez pasaportó al animal a manera de preparación para su regreso a la monumental Plaza México. Cuatro series de derechazos, metió entre los pitones tomándolo muy adelante con la muleta, muy planchada poniéndosela en el hocico, toreó con mucho temple. Pasaportando con una estocada completa que cualquier juez le otorgaría por lo menos dos orejas, el joven matador se declara con un buen ánimo para pelear las dos orejas a sus alternantes. Con información de Ricardo Carrión, Informa, Cuasar TV. Esto fue Cuasar TV, las noticias de Michoacán.